Estamos en Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate, un espacio en el que estudiamos textos y temas de la tradición marxista. Y hoy nos convoca Iñaki Gil de San Vicente a estudiar las tesis sobre Feuerbach, un texto maravilloso que por cierto no hemos estudiado en nuestros casi 300 programas de Escuela de Cuadros, nunca lo hemos estudiado directamente, así es que era una tarea pendiente. El texto lo escribe Marx en 1845, pero no lo publica, podríamos decir que era un borrador, y Engels lo publica, lo descubre y lo publica en 1888. El texto, bueno, pues como indica su título, básicamente es una crítica a un texto de Feuerbach, un filósofo alemán de los tiempos contemporáneos, bueno, de los tiempos de Marx, y el texto, bueno, es básicamente una crítica a la religión, al cristianismo, pero básicamente de fondo el texto de Feuerbach, pues es un texto que tiene una suerte, o que se caracteriza por una suerte de materialismo contemplativo. Entonces lo que quería pedirte Iñaki es que nos hagas una introducción al texto, al contexto, qué es lo que vamos a estar leyendo en estas 11 tesis sobre Feuerbach. Estamos en este espacio en el que, además de Iñaki Gil de San Vicente, también participa la compañera Miriam Díaz del FMLN del Salvador, ella participa en la Secretaría de Educación e Ideología. Muchas gracias por estar aquí con nosotras, tanto a Iñaki como a Miriam, además, como siempre, estamos aquí Chris Gilbert y Sira Pascual Marquina, ambos del equipo de Escuela de Cuadros. Entonces, sin más, Iñaki, te vamos a pedir que nos hagas una introducción al texto y al contexto. Gracias por estar aquí con nosotras. Gracias a vosotras por haberme convocado para esta explicación, este intento de aclaración o de resumen, más que todo un resumen, no solamente un texto clave como es tesis sobre Feuerbach, sino de otras dos cuestiones más. Una, las propias tesis, el contexto en el que surgieron, pero otras dos cuestiones muy importantes. ¿Cómo se ha ido conociendo el marxismo? Porque prácticamente este texto no fue conocido en profundidad, no fue conocido en profundidad hasta mediados de la década de los 40, 45, hasta mediados del siglo XX, aunque ya fue publicado en 1920 y tanto, sin embargo, hasta después de la Segunda Guerra Mundial no empezó a ser estudiado sistemáticamente. Y por tanto, aunque hoy no nos dé tiempo a tocar esta cuestión, ¿cuál ha sido el proceso de conocimiento de las obras marxistas y por qué ha sido un proceso tan entrecortado, tan complejo, tan impactado por la realidad de la lucha de clases a escala mundial? Eso por segundo término. Pero sí vamos a tocar una tercera cuestión, que es la función de este texto en la evolución del pensamiento materialista y del pensamiento dialéctico en la historia. Prácticamente desde el momento en el que en la historia surge el concepto de dialéctica. Aunque este texto está centrado más que todo en una crítica desde la dialéctica, tal como lo entendía Marx después de haber criticado a Hegel desde la dialéctica de 1845, sin embargo, para entender la riqueza de este texto nos tendríamos que remontar hasta lo que pensaban los griegos del pensamiento, los griegos de la naturaleza, epicúrulo, lo que pensaba la filosofía epucureana, y sobre todo los griegos anteriores, los griegos presocráticos. En concreto, cómo lo básico, o cómo una parte de esta lógica que desarrolla aquí Marx, ya estaba anunciada, no en esencia, bueno, estaba un poco prefigurada, pero muy poquito, en una obra como es la Ilíada. Esto suena solamente a los que han profundizado un poquito en la cuestión de Feuerbach, en la cuestión del materialismo, en la cuestión de la opción, en la cuestión de la dialéctica, lo que plantean las tesis de Feuerbach, ven que se trata de un problema del conocimiento y la presencia humana desde siempre, no desde que Marx lo escribió. Esto voy a hacer insistencia y me voy a referir un poquito, un poquito a la historia de la filosofía para que haya una relación con todo esto y para contextualizar. Muchas gracias, Augusto, Iñaki, Cris, Sira, de estar compartiendo este espacio con ustedes y hablando un poco sobre lo que decía Iñaki, sobre el contexto también, cómo entender estas tesis sobre Feuerbach y qué carácter también le dieron al aporte filosófico de Marx en ese momento. Si podemos hablar de que esto significa también un rompimiento político, digamos, con la conciencia filosófica de Hegel, lo más en concreto, con la ideología alemana de ese momento. Es decir, hasta dónde la ideología alemana también acompaña a Marx, a Engel, y qué implicaciones, qué es lo que implican también las tesis para ese momento. Y estamos hablando básicamente de 1888, pese a ser escrita, como ya se decía, ¿verdad? Un poco más de 40 años antes. Entonces, eso, ¿qué implicaciones tuvo y cómo entender las tesis también en ese contexto? Bueno, sí. En realidad las tesis implican una revisión, una revisión de toda la concepción de la filosofía materialista contemplativa y de la filosofía idealista. Es así, eso es incuestionable, es así, ¿no? En el fondo lo que implican es una crítica del reformismo. Del reformismo en el sentido del socialismo utópico, del reformismo un poquito incluso, del reformismo de la crítica del anarquismo y del reformismo latente, no del todo, pero una parte latente del comunismo utópico. Esta segunda parte que estoy tocando ahora, la crítica de fondo que late en las tesis sobre Feuerbach es cierto que Marx lo plantea precisamente en el sentido, digamos, de reivindicar la praxis, de reivindicar el conocimiento como dialéctica entre la teoría y la práctica, la función de la acción, la función del conocimiento, la función de la práctica, en la definición de verdad, en la definición de hecho, en la definición de alternativa, en la definición de opción, etcétera. Todo eso es cierto y lo plantea desde un punto de vista, digamos, mayormente, excepto en dos tesis o en tres tesis de las once, sobre todo en la última, en la onceava, lo plantea mayormente en el sentido filosófico de la nueva filosofía marxista. Sin embargo, yo creo, pienso, es mi interpretación, que cuando Engels publica el texto en 1888 es porque en 1888 hay un enfrentamiento ya abierto con la socialdemocracia, hay un enfrentamiento profundo con la socialdemocracia. Había habido ya todo un debate en 1881 de Marx cuando analiza las condiciones de desarrollo de un gobierno socialista, había habido toda una crítica, la crítica del programa de Gota, estaba todo el replanteamiento de los estudios etnológicos de Marx, de las sociedades antiguas, desde 1856-57, venía todo un replanteamiento, una crítica al colonialismo, una crítica a lo que ahora definimos como eurocentrismo, a todo el conocimiento de la época, un replanteamiento de la función de las comunas, o sea, una crítica en profundidad a lo que era la forma de entender la realidad capitalista. Y esto en 1888, cuando Engels lo edita precisamente en un folleto que es Lübethoff-Foyerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, tiene una finalidad política, no solamente una finalidad filosófica que también, pero tiene una finalidad política en ese momento y es la profunda deriva positivista de la socialdemocracia alemana, que era latente ya en su tiempo. Eso ya se ve, por ejemplo, en los textos de Lenin, del anti-During, se ve en la correspondencia entre Marx y Engels, en los análisis de Marx y Engels sobre, por ejemplo, la teoría de Darwin, etcétera, etcétera, y mucho más en su correspondencia cuando están haciendo, cuando están haciendo, por ejemplo, en el texto de Engels, por ejemplo, el papel del trabajo en la evolución del mono al hombre, etcétera, etcétera. Cuando Engels decide publicar este manuscrito en 1888 es muy probablemente porque en el texto de Lübethoff-Foyerbach y el fin de la filosofía clásica alemana entiende, entiende que es mi interpretación y pienso que la de algunos más, que en el fondo de la crítica de Marx de 1845 hay un cuestionamiento de toda la estructura de pensamiento occidental y que esa estructura de pensamiento occidental que en las tesis de Feuerbach aparecen en el marco filosófico materialista planteando un materialismo de la praxis, una filosofía de la acción, una filosofía de la intervención, una filosofía de la opción revolucionaria, y esto es lo que quiero comentar más adelante cuando vuelva al origen del término de dialéctica, eso está al máximo de tensión en 1888. Yo, por tanto, conociendo la obra de Engels, conociendo la obra de Marx, que es la que influenció sobre Engels en una parte, también Engels sobre Marx, creo, pienso, más que creo, pienso que lo que buscaba en ese momento, contextualizando los cambios que había habido, y concluyo, desde 1845 hasta 1888, en estos 43 años, Engels se da cuenta que hace falta meter la política en la filosofía y la filosofía materialista en la política, y ambas dos, la política y la filosofía revolucionaria, materialista y dialéctica, meterlo en el combate político que se está librando en esos momentos. Tenamos en cuenta que la primera internacional había terminado, que había debates muy serios, que se estaba planteando la posibilidad de hacer una segunda internacional, que había todos unos debates en profundidad, que Engels estaba pasando a escrito, pasando a escrito, lo que quedaba de los manuscritos del capital, que tenía ya para entonces un serio enfrentamiento, un serio enfrentamiento creciente, aunque era exclusivamente en el plano de las cartas personales, con la deriva que estaba tomando la segunda internacional, etcétera, la socialdemocracia alemana, etcétera, etcétera. Yo este contenido político es el que creo que en estos momentos, junto con el anterior, que es incuestionable, y lo iremos desarrollando, el contenido incluso epistemológico y ontológico, además de axiológico, de las tesis de Feuerbach, este contenido político es inseparable de las tesis de Feuerbach. Muy interesante lo que acabas de decir, Ñaki. Obviamente hay varios momentos en la recepción del texto. Tú apuntaste al momento de publicarlo por primera vez por la parte de Engels. Es interesante que Engels tenía una mano aquí, puso el título, tesis sobre Feuerbach. Antes, en la mano de Marx era Ad Feuerbach, sería Asia Feuerbach, en latín o algo así. Y también, Engels iba cambiando algunas cosas. Curiosamente, quitó la palabra revolucionaria de la tercera tesis, probablemente para hacer política en la segunda internacional, o la hacer política en la socialdemocracia alemana, suavizar un poco el tema. Pero quiero volver a algo que tú tocaste al principio, es que es la posición del texto en el propio desarrollo de Marx. Y a mí me parece, claro, es un tema de amplio debate. Básicamente, unos, como Althusser, que quería ubicar el texto como un punto de reflexión entre joven y Marx maduro, el Marx maduro, el Marx científico. Pero sin ir tan lejos, a mí me parece bastante obvio que sí, incluso en las propias palabras de Engels y Marx, dicen que es un ajuste de cuentas con la filosofía anterior en que ellos habían participado anteriormente. Entonces, sí es cierto, sin caer en el extremo de Althusser, que hay una especie de antes y después aquí. Y en la primera tesis, a mí me parece interesante, tú uno vislumbra este cambio, ¿no? Apunta a la importancia de estudiar la economía, de ir más allá de la filosofía, de estudiar lo que llama suciamente económica con un toque antisemétrico y luego ir a la práctica y la práctica sería revolucionaria. Entonces, no sé si quieres hablar un poco de la posición del texto en el propio desarrollo de Marx. Bueno, en 1945, Marx ya llevaba, digamos, una evolución intensa. una transformación, un avance intenso, ¿no? Marx había empezado con una, digamos, con una herencia relativa proveniente, proveniente del pensamiento de la época, ¿no? De toda la crítica de la época que le venía de familia, que le venía de la izquierda hegeliana, que le venía de sus contactos y sus relaciones con grupos revolucionarios, etcétera, ¿no? Pero era una situación forzada también por su militancia en el sentido que no somos conscientes de cómo andaba entre París y Bélgica moviéndose con toda la policía europea por detrás con unas dificultades económicas. Esto habitualmente se nos olvida, habitualmente se nos olvida, ¿no? Sabemos que estaba sometido a una vigilancia, que estaba sometido a un seguimiento permanente y que él era consciente de esa realidad, ¿no? Él y su compañera, ¿no? Y que en ese contexto él tenía que moverse sin mucho tiempo o con una serie de lecturas sistemáticas con un intento de aclaración, con un intento de aclaración de lo, digamos, de qué estaba pasando, de cómo se estaba acelerando la historia porque los datos que llegaban de huelgas, de represiones, de tensiones dentro de Alemania, de tensiones dentro de Bélgica, de tensiones dentro de París. Tengamos en cuenta que solamente faltaban tres años, solamente faltaban tres años para la revolución del 48, ¿no? Y que a partir del 46 en París y en Bélgica y en otros sitios empezaron a proliferar huelgas y enfrentamientos, etcétera, etcétera. En este contexto es más que todo un problema, digamos, de no solamente de aclaración, de aclaración de sus ideas, ¿no? Sino también de pensar cómo tiene que estructurar él su intervención militante. Aclarar las ideas puede ser entendido como una aclaración digamos subjetiva. Quiero aclarar mis ideas, eso podría ser desde un punto de vista de pensamiento académico, de pensamiento académico de alguien que está sometido a la disciplina académica, que tiene tiempo para pensar que está dentro de unos debates y unos estudios con cierta sistematicidad, etcétera, ¿no? Eso por una parte. Pero por otra parte, aclarar sus ideas para un joven que era joven en esos momentos, que se movía como se movía, que estaba recibiendo información de un montón de conflictos, que él vivía en medio de un entorno como he explicado, aclarar esas ideas era inseparable de su concepción de que había que avanzar, había que avanzar hacia una dinámica, había escrito los manuscritos de París, había escrito la crítica de Hegel, había escrito la crítica de la filosofía, había escrito un montón de cosas al respecto, ¿no? Y estaba en un proceso intensivo de aceleración, ¿no? Tenía una denuncia durísima, tenía una denuncia durísima contra la burocracia, contra la burocracia del Estado, ¿no? Entonces, cuando él decide hacer en unos manuscritos muy brevemente en unas tesis, las tesis de Feuerbach, todo ese pasado que estaba concentrado se expresa en esas tesis, ¿no? Se expresan en esas tesis y se plantean cuestiones que atañen y insisto en esto, que atañen no solamente a esa doble faceta de un intelectual que está ordenando su cabeza, sino que atañen a la necesidad de sintetizar en la cabeza de un joven revolucionario, sintetizar cuáles son las debilidades, las debilidades de las organizaciones con las que él convivía, de la filosofía contemplativa materialista y de la filosofía idealista que él había superado la cantiana y otras que él había superado de Fichte y otros que había superado todo eso planteado en la práctica de aquel momento. Este es el origen a mi entender, el origen de las tesis de Feuerbach. Por eso, si uno sigue la evolución del materialismo histórico, vemos que en toda su obra hay determinadas constantes hasta llegar al final de su vida, hay determinadas constantes que reaparecen igual cambiadas de nombre, igual con expresiones diferentes, pero reaparecen constantes que ya estaban incluso anteriormente a 1945 pero que están en las tesis de Feuerbach aunque con otro nombre. Eso aparece claramente, digamos, no solamente un antes y un después sino que es que toda la experiencia hasta el 45 de pronto se sintetiza en una destilación, digámoslo así, en una destilación, en un ¿cómo se llama? Se ponen a cocer y va destilando en un alambique y salen las gotas centrales y esas gotas centrales van desarrollándose posteriormente. Yo creo que este es el momento crítico y por tanto limitarnos a decir que era así efectivamente una aclaración con la filosofía anterior, etcétera, una aclaración con su conciencia anterior también pero que no era o que no tenía nada que ver o poco que ver con toda su militancia en ese momento olvidar este tercer factor es un poco caer en todo ese marxismo académico, en toda esa interpretación academicista por ejemplo althusseriano o de otros autores que han derivado hacia eso y que han llegado a decir esas cosas del marx joven, el marx científico que nunca saben separar en el momento en el crítico en el cual hay una ruptura entre uno y otro, etcétera, etcétera. yo creo que las tesis de Feuerbach en las tres posibilidades que he planteado la fundamental es la última la fundamental es la última. Iñaki, querría que nos paseásemos con detalle por algunas de las tesis y voy a proponer que comencemos por la primera que ya venimos mencionando de hecho ya vienes desarrollando el contenido de la primera tesis pero para entrarle al detalle digamos para la gente que nos está escuchando y que está leyendo con nosotras en la primera tesis básicamente voy a leer una sección muy chiquitita dice que está refiriéndose por supuesto a Feuerbach pero más allá de Feuerbach está refiriéndose a las derivas filosóficas de su momento no comprende la importancia de la actuación revolucionaria político-crítica o sea aquí claramente estamos hablando de la praxis que los filósofos de aquel momento los ideólogos de aquel momento no entendían la actividad la praxis tenían una perspectiva contemplativa frente a la realidad y aunque Feuerbach era materialista no reconocía el potencial humano de transformar o más bien concebía que la posición correcta era simplemente pues ver contemplar entender pero no transformar si podemos entrarle un poquito a este concepto que viene desarrollando más sobre la praxis y de hecho antes de eso quiero leer otra cita que me parece relevante que es de dos años antes del 43 que es la crítica de la filosofía del derecho de Hegel y dice el arma de la crítica no puede reemplazar la crítica de las armas creo que esta primera tesis con este pequeño fragmento de la crítica de la filosofía pues son interesantes en contraposición estoy totalmente de acuerdo contigo pero también creo estando totalmente de acuerdo contigo incluso te doy la razón y te la amplio todavía mucho más porque está dentro de lo que tú has comentado en el año 42 y 43 Marx hace esa crítica Hegel pero también en el año 42 y 43 Marx sale en defensa de la recuperación de leña en los bosques que habían sido bosques colectivos bosques comunales y han sido privatizados ¿entiendes? o sea la doble crítica de Marx va por una parte en el plano teórico la crítica teórica no puede sustentar la crítica práctica el arma de la crítica tiene que dejar paso a la crítica de las armas pero simultáneamente pone el ejemplo práctico de cómo la policía prusiana golpea a niños que simplemente están recuperando leña de un bosque que había sido público y que había sido privatizado esto en el año 42-43 todos los textos por ejemplo de la defensa del robo de leña los textos de Marx o la defensa sobre el divorcio y sobre otras cuestiones son todos simultáneos a la misma época entonces una cosa que tenemos que hacer nosotros es simultanear la crítica teórica tenemos que simultanear la crítica teórica con la defensa de la práctica revolucionaria que en esos mismos años estaba haciendo Marx y cuando Marx en la primera tesis en la primera tesis de aquí plantea a ver por ejemplo la primera la primera pero tampoco él concibe la actividad humana como una actividad objetiva una actividad objetiva se refiere a los dos criterios la actividad objetiva que tiene la teoría pero la actividad objetiva que implicaba que en esos momentos la policía prusiana estaba golpeando a la población porque la población para sobrevivir para calentarse para alimentarse estaba cuestionando el derecho burgués de propiedad y Marx sale en defensa del derecho con su etudinario un derecho anterior al derecho burgués entonces yo creo siempre tenemos que tener estas dos realidades porque es la esencia del marxismo Marx no está hablando con toda la razón del mundo de que la crítica debe dejar paso a la crítica de las armas que también sino que está teorizando en base a lo que está haciendo el pueblo obrero el pueblo campesino eso es lo que está latente en la construcción de las tesis de Feuerbach porque a la vez que hace una crítica a la vez que hace luego tocaremos otro de los párrafos de Marx donde habla de la familia de la sagrada familia como hay que atacar a la familia real que es de donde surge la sagrada familia etcétera y que hay que revolucionar la familia real etcétera etcétera o la tesis onceava hay que revolucionar o transformar el mundo pero aquí ya en esta primera en esta primera realidad en esta primera tesis cuando él se refiere a la actividad objetiva y pone en cursiva la palabra objetiva la objetividad manifiesta se plantea en el plano teórico de crítica a Hegel y en el plano práctico de crítica del pueblo explotado al poder de la burguesía crítica práctica eso es lo que refleja las tesis sobre Feuerbach y uno de los errores que ha cometido la izquierda ha sido exclusivamente ver el componente de la crítica teórica y dentro de la crítica teórica separar o escindir o sacar fuera la crítica práctica que en ese mismo tiempo se estaba haciendo dentro mismo de la sociedad alemana que Marx conocía perfectamente porque en Treveris había también propiedad colectiva de bosques y en esos momentos estaban siendo privatizados y había trabajadores polacos que estaban siendo esclavizados desde un punto de vista racista profundo etcétera etcétera nosotros tenemos que de nuevo volver a esa dialéctica de la crítica de la digamos de la actividad objetiva en el plano teórico y en el plano práctico y eso es lo que dice la primera tesis de Feuerbach Iñaki hay dos cosas que me parecen muy importantes hace rato decía en el plano digamos personal familiar sobre Marx que a veces no hablamos sobre las precariedades también materiales que pasó Marx y su familia su compañera sus hijos sus hijas bastante complicadas en ese en ese contexto ¿no? no solamente en 1845 cuando cuando se escribieron las tesis y posteriormente fueron publicadas sino a lo largo de toda su vida y toda la persecución también que usted mencionaba que sufrió quizás yo me voy a adelantar un poco en el sentido de que mencionaba también que precisamente la tesis 11 define una nueva perspectiva científica y revolucionaria del mundo y como siempre que tratamos de estudiar toda la obra de Marx tratamos también de traerlo al hoy ciertamente tiene un contexto pero la importancia de estudiar esto ahora ¿qué nos dice también esta última tesis de que los filósofos también se han quedado a interpretar dice el mundo de diversas formas pero que también de lo que se trata es de transformarlo en ese sentido ¿qué nos dice hoy y qué vigencia cobra también en un momento digamos tan convulso caracterizado también por la disputa y la resistencia del mundo unipolar por seguir controlando el mundo entonces ¿qué lecciones también nos sacas nos dejas mejor dicho por lo último que usted mencionaba a las izquierdas ahora ¿no? Mira sí básicamente vamos a tomar el punto central de lo que has planteado ¿no? la cuestión de de las digamos de la vida durísima que llevó más pero también la llevó su compañera y sus hijas y sus hijos y sus hijas y uno de sus hijos o sea también la sufrió su familia ¿no? y en ese sentido hay que decir claramente que toda la obra marxista está impregnado por el planteamiento un cuestionamiento del esquema familiar de entonces porque aquí ya era una familia en su conjunto una familia revolucionaria pero también con toques un poco de crítica que había que hacer ¿no? pero dejando eso ahora de lado me refiero ya al problema que tuvo Marx con la mujer que les ayudaba a limpiar ¿no? en cuanto al problema al problema de en vez de interpretar el mundo transformarlo y volviendo al tema de la familia en la tesis cuarta hay una cuestión que resuelve bastante precisamente todo lo que has explicado y al final de la tesis cuarta cuando precisamente analiza más la cuestión de la auto enajenación religiosa etcétera etcétera al final de la tesis cuarta Marx dice textualmente por consiguiente después de descubrir ver vigracia en la familia terrenal el secreto de la sagrada familia hay que criticar teóricamente y revolucionar prácticamente aquella o sea la familia terrenal aunque Marx podía coger el concepto foyerbagiano de familia las discusiones que había como un ejemplo un símil para explicar lo que pasaba no es casual que desarrolle la tesis en ese término porque está haciendo una crítica de la familia y la sagrada familia es un punto central en todo eso pero sin embargo es muy significativo es muy significativo que coja el punto de la familia real como digamos el secreto de toda la construcción ideológica podríamos poner textos de Marx donde hace unos ataques durísimos en el manifiesto comunista los haría en otros unos ataques durísimos a la familia pero aquí ¿qué está reflejando? aquí está reflejando que la transformación del mundo no solamente la interpretación del mundo la transformación del mundo y esto recorrer toda su vida de él y de su familia de él y de su familia o de su familia y él dentro de su familia porque llegará el momento que tengamos que pensar tengamos que ver que hasta qué punto el capital no solamente es una obra y toda la obra de Marx exclusivo incluso de Engels al que quería dedicar el capital incluso de toda la gente que la ayudó pero también y fundamentalmente de su compañera y de su familia como obra colectiva esto es una cosa que muy poca gente ha analizado como obra colectiva en este momento Marx dice una cosa la familia terrenal el secreto de la Sagrada Familia hay que criticar teóricamente y revolucionar prácticamente aquella la familia terrenal por tanto está llegando al secreto último en el problema que utiliza él en el secreto de la religión la Sagrada Familia como reflejo ideal enajenado de la familia patriarcal de la familia real terrenal etcétera etcétera eso que está diciendo que incluso incluso en esta cuestión de la transformación revolucionaria del mundo hay que llegar a lo más profundo y lo más profundo son esas relaciones también hay que llegar a ellas y también hay que cuestionar esas relaciones pero es que todas las tesis están implícitas eso está implícito en todas las tesis en unas mayor en otras menor cuando dice por ejemplo que el educador debe ser educado simultáneamente eso veremos luego eso que implica como he comentado antes es una crítica no solamente al socialismo utópico no solamente al reformismo etcétera que veremos también sino una crítica también a esa separación del intelectual que está separado de la familia ¿por qué? porque ese intelectual entre comillas Marx no era intelectual era militante ese intelectual entre comillas está viviendo gracias a una familia que se está sacrificando y Marx tiene un momento concreto que dice he sacrificado mi vida y la de mi familia en una carta no sé quién mi vida y mi familia por hacer esta obra entonces desde esta perspectiva todas las tesis pues plantean desde la perspectiva tercera que planteo yo que hay una denuncia no solamente teórico abstracta no solamente contra el materialismo y contra el idealismo sino que también hay una denuncia política de fondo sustancial a lo que se entiende por concepto político que está latente cuando cuando critica todo el organigrama de pensamiento que está basado en que unos piensan y otros actúan es una crítica demoledora a la separación entre el trabajo intelectual y el trabajo humano cuando hace una crítica a que piensan que educando a la gente se puede resolver el mundo es una crítica demoledora a socialismo utópico a reformismo a socialdemocracia etcétera etcétera que piensan exactamente igual etcétera etcétera y cuando llega a plantear directamente que el secreto de la crítica cogiendo el símil y acabo con esto el secreto de la crítica es no criticar a la sagrada familia sino criticar a la familia real y que eso tiene que ser una tarea práctica objetiva una transformación objetiva está llegando al punto concreto de cuestionar las estructuras de dominación en la práctica este tercer componente se irá viendo posteriormente en toda la obra marxista en toda la obra marxista en el marxismo y el marxismo histórico en su conjunto este es el mundo que abre que abre el poder heurístico que tienen las tesis sobre Feuerbach y que todo el marxismo académico sistemáticamente ha estado evitando entrar en esta consideración sistemáticamente esta tercera reflexión o primera o segunda o esta reflexión central ha estado sistemáticamente abandonada y sin embargo la reflexión central que ya estaba implícita luego lo tocaremos que ya estaba implícita desde que surgió el concepto de dialéctica en los primeros textos del saber griego de la griega presocrática el concepto de dialéctica ya estaba dado ahí quiero hablar un poco de una posible recepción de las de las tesis sobre Feuerbach que sería una recepción que yo llamaría practicismo crudo que tiene un elemento anti intelectual y la y creo que una una de las bases una de las parte de la culpa la tiene Engels por la transformación que hizo de la tesis la última tesis los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo pero pero este pero es algo que añadió Engels en verdad sencillamente dice los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo de lo que se trata es transformarlo y me parece una evidencia básica para rechazar el practicismo crudo es que si era solo un asunto de dejar las armas a la crítica y ir por la crítica de las armas Marx no tendría que escribir capital más bien tuvo que hacer un trabajo teórico a la vez que uno coge las armas ¿no? ese tipo de cosas entonces básicamente quiero advertir usando unos elementos del texto la importancia de no convertir eso en un manifiesto anti intelectual un manifiesto anti interpretivo claro la práctica es central pero hay varios elementos teóricos que son bastante importantes para mediar entre la para mediar nuestra entrada en la práctica sí pero todo depende hay todo depende bueno primera cuestión yo no soy muy amigo de de enfrentar cita contra cita lo primero o sea yo pienso que primero hay que contextualizar la función en el momento en el que se escribió el tiempo que pasó de una escritura a otra las diferencias en el tiempo las diferencias en necesidades revolucionarias que había en un tiempo y en otro las diferencias en los sujetos a los que va a los que va eso etcétera etcétera yo pienso que sé que ahora no has tenido tiempo tú para explicar las diferencias contextuales que hay entre 1888 cuando Engels cambia esa frase o cambia otras etcétera etcétera o el propio debate sobre las traducciones de Engels etcétera a los de 1845 en esos cuarenta y tantos años pero a mí ese método si no hay tiempo suficiente para aclarar prefiero recurrir a otro método previo que es sentar lo que entendemos por teoría yo creo que cuando no hay mucho tiempo para un debate o para una aclaración más que para un debate por una aclaración explicar cada uno qué entiende por teoría yo por teoría entiendo precisamente el momento digamos el momento que conjuga toda la experiencia colectiva en su esencia punto toda la experiencia colectiva en el cual una persona en este caso Marx pero no una persona Marx sino un conjunto de personas que está ahí dentro de ese conjunto de personas porque Marx no hubiera podido escribir el Capital y eso él le reconoce a Engels eso se lo reconoce yo no hubiera podido escribir esto sin tu ayuda y de hecho le pide te voy a dedicar la obra y voy a decir que tú has sido una parte importante en la producción no hubiera podido escribir nunca el Capital sin Engels sin su familia sin los amigos etc yo creo que por tanto qué es la teoría la primera definición la teoría es un trabajo colectivo en el cual una persona tiene una función precisa la segunda característica de la teoría es que refleja al ser colectivo refleja un pensamiento que vive en los momentos de ebullición en los momentos de ebullición sobre todo y Marx por ejemplo cuando está redactando y esto es muy importante para todas las tesis sobre Feuerbach la objetividad práctica cuando Marx está redactando el Capital los borradores o cundrices antes del Capital una serie de cosas en el año creo que recordar que era 1857 dice me detengo un momento porque quiero esperar a ver cómo termina la crisis capitalista porque yo no puedo ir más allá si no veo los resultados de la crisis capitalista tiene que evolucionar la realidad y darme las lecciones suficientes para que yo elabore la teoría a partir de esto otro componente de la teoría colectiva que una persona o un grupo de personas sintetizan hacen el alambique la quinta esencia de todo eso otro componente de la teoría es precisamente ya saltándome cosas es precisamente la experiencia histórica dialéctica viene de unas palabras del griego antiguo cuando Homero hace 2.400 2.500 pasa escrito lo que se creen que eran los debates en la Ilíada la Ilíada pasa escrito los debates en Troya sobre cómo enfrentarse a los griegos entonces hay un filósofo italiano que ha investigado en profundidad una obra de 1970 y tantos un filósofo del Partido Comunista es Chilolo que ha investigado en profundidad todo eso y constata que el concepto de dialéctica aparece en la Ilíada siempre que los troianos conscientes de la gravedad del momento que están viviendo tienen que reunirse y tienen que analizar todos los pormenores del problema y optar por una alternativa este es el concepto de dialéctica y el concepto y concretamente si Chilolo estoy autor italiano llega a decir que la dialéctica es la opción es el momento de optar por la libertad u optar por la opresión este es el criterio esencial de dialéctica y por tanto es el criterio esencial de las tesis de Feuerbach la transformación o revolucionalización del mundo de la teoría marxista en su momento no tanto en tal cita o en tal otra eso va dentro de toda una elaboración de cuarenta y tantos años de elaboración teórica en este sentido en este sentido ¿entiendes? entonces eso es el criterio que yo veo como definitorio de la teoría marxista que es un conjunto de pensamiento que va evolucionando que refleja saltos cualitativos pero a la vez saltos cuantitativos en la historia del pensamiento allí donde la humanidad tiene que elaborar momentos críticos donde esa teoría tiene que emerger después de un debate colectivo y en el debate colectivo el concepto originario de dialéctica surge precisamente cuando se enfrentan a un problema crítico y en ese problema crítico tienen que votar y más cuando escribió El Capital y cuando escribió Miseria a la Filosofía o cuando escribió el Manifiesto Comunista o cuando escribió el 18 Brumario o cuando escribió el programa de Gota la crítica o cuando escribió otros muchos textos tiene que optar en ese momento y para mí eso es mucho más decisorio y mucho más importante de las diferencias de escritura que en cada momento y en cada circunstancia de la elaboración de esa trayectoria teórica hay diferencias en esos momentos yo no niego que no haya diferencias que las hay pero yo prefiero desde este concepto de teoría desde este concepto de teoría y pienso que una debilidad que ha hecho bastante daño de toda la perspectiva academicista es olvidar esa praxis entre entre mano y mente entre cerebro y acción entre el arma de la crítica y la crítica de las armas esa dialéctica y como esa dialéctica es lo que he empezado diciendo va unida al hecho de que los niños hambrientos de Alemania tenían que recuperar recuperar trigo sometiendo perdón madera aguantando las palizas de la policía es esa interacción esa interacción que yo creo que en Europa se perdió en América Latina en Nuestra América no se perdió tanto y en otros continentes se están recuperando por la evolución histórica de la lucha de clases en cada continente en Europa y en Estados Unidos esa concepción profunda esa concepción profunda se fue se fue licuando y entonces para mí ese es el término de dialéctica que en las tesis de Feuerbach aparece esencialmente de principio a fin independientemente de que en cada momento en cada circunstancia en cada coyuntura concreta el Engels de 1884 decidiera por su cuenta y riesgo interpretar de esta forma una palabra o una frase o decidiera interpretar el tercer volumen del Capital de determinadas formas y quitar determinados párrafos que Marx había metido en los manuscritos y ahora eso será un debate importante necesario etcétera etcétera pero eso no anula eso no anula la concepción teórica sustantiva de toda esa larguísima experiencia y volviendo y acabando con las tesis de Feuerbach esa concepción teórica esa concepción teórica de esa teoría donde la lucha de las clases explotadas está en ese momento plantada cuando Marx escribe en el 45 no solamente tenía la defensa del derecho con su betubinario sabía que se estaban produciendo rebeliones en Italia que luego esas rebeliones se extenderían desde 1846 a París irían creciendo etcétera etcétera y le pidieron etcétera para mí eso me parece me parece lo sustancial si tuviéramos más tiempo y concluyo si tuviéramos más tiempo si entraríamos a lo expuesto de las diferencias que no contradicciones igual a alguna oposición haciendo el análisis que hace Hegel sobre diferencia oposición y contradicción yo me limitaría a decir las diferencias contextuales no las diferencias contextuales y coyunturales de por qué Engels decidió eso ahí sí entraría esa cuestión pero ahora yo creo que lo que se trata es de reivindicar ese contenido que solamente el marxismo tiene del concepto marxista de teoría que es mucho más al debate clásico de si el marxismo es una ciencia es una filosofía es una filosofía de la praxis es una teoría desligada de no sé qué ese concepto de teoría yo creo que es fundamental reivindicar hay tanto en la tesis número 4 que ya veníamos que ya la venías de alguna forma examinando como en la tesis número 7 en fin en todas hay una crítica o sea básicamente marx hace un acercamiento crítico a la crítica a la enajenación religiosa que hace Feuerbach entonces básicamente Feuerbach separa el mundo espiritual del mundo material y aquí voy a leer la cita número 7 y hacer un comentario que me parece relevante de esas dos tesis la 4 y la 7 en Granada dice la tesis 7 Feuerbach no ve que el sentimiento religioso es también un producto social y que el individuo abstracto que él analiza pertenece a una realidad a una determinada forma de sociedad creo que eso es importante porque está claro que por ejemplo en una gran parte de occidente en Europa por ejemplo en una gran parte de Europa la religión tiene un papel muy secundario digamos que en el occidente europeo en gran medida podríamos decir que es agnóstico sin embargo digamos que hay una serie de impresiones que le hace la ideología capitalista a la sociedad toda por ejemplo por poner un ejemplo y estas expresiones tienen mucho que ver también con los momentos por ejemplo por poner un ejemplo específico digamos que en la juventud no sé en la juventud milenial hay mucho interés en la astronomía o en un feminismo que no sabía si llamarlo ni siquiera feminismo hay una suerte de misticismo corporal misticismo en cuanto al cuerpo en nuestro contexto contemporáneo podríamos decir que eso tiene mucho que ver con con el contexto del desarrollo capitalista en el que vivimos o sea vivimos en un contexto de precariedades la juventud vive en un contexto de precariedades y de incertidumbres entonces van surgiendo estos nuevos misticismos por lo tanto creo que es importante entender que las formas en las que se expresa la ideología dominante en los en el pueblo trabajador en las mayorías sociales está en fin atravesado por las realidades que vivimos y además entonces lo que está lo que está resaltando Marx en estas en estas reflexiones es que el problema que enfrentamos en cuanto a la ideología y como la ideología impacta sobre las realidades es precisamente reconociendo que hay que impactar sobre que hay que actuar sobre nuestras realidades bueno ese es un poco el planteamiento yo pienso que sobre la religiosidad en su conjunto independientemente de que sea en occidente que sea en que parte de occidente independientemente de que sea en otros continentes como nuestra América o África o Asia donde habría otras religiosidades aparte de de la religiosidad en cada modo de producción en cada sociedad en cada entorno en cada formación socioeconómica etcétera etcétera aquí hay un problema y este que también una de las razones tal vez una de las razones porque Engels decidió sacar el texto en 1888 ¿no? y meterlo entonces y no antes igual no había tenido tiempo etcétera etcétera eso ya es entrar en otro mundo si nos fijamos esto está escrito antes de que Marx avanzara en la teoría de la plusvalía antes de que Marx avanzara en la crítica de la generación de la producción de valor y por tanto profundizara definitivamente en la teoría del fetichismo yo creo que la crítica aquí es correcta en el sentido del sentimiento religioso lo que has comentado es totalmente correcto lo que se está produciendo es que el sentimiento religioso occidental en la medida en que ya vive en una sociedad donde el fetichismo de la mercancía está imperante absolutamente en todo el sentimiento religioso de la occidentalidad actual de la burguesía occidental norteamericana europea etcétera y de otros sitios como puede ser Australia o Nueva Zelanda etcétera es un sentimiento de lo que se llama la religión burguesa mientras que el sentimiento religioso que más define más define critica en las tesis de Feuerbach es el momento en el cual la religión cristiana se está rompiendo entre su versión su herencia medieval y la irrupción la irrupción de la reforma protestante con todas sus variantes pero eso corresponde a una sociedad capitalista que está luchando a su vez contra la sociedad medieval y contra la sociedad absolutista entonces esa fase del sentimiento religioso en estos momentos está cayendo en Europa está cayendo en Norteamérica excepto el esfuerzo que está haciendo la derecha norteamericana para crear organizaciones protestantes ultraconservadoras y fascistas etcétera los pentecostalistas y los evangelistas etcétera ¿qué está ocurriendo en la sociedad capitalista? que el sentimiento religioso está adquiriendo la forma del capitalismo actual incluso podríamos plantear a grandes rasgos y esto sigue siendo válido incluso aquí se le puede aplicar las definiciones que hace Marx en la crítica a Feuerbach porque en esencia está en lo cierto en esencia está en lo cierto porque son producto social y el producto social en 1845 era ese el producto social en el año 2023 el producto social se presenta bajo una dictadura del fetichismo bajo una dictadura del capital ficticio bajo una dictadura de todas las grandes transnacionales que mueven masas ingentes de dinero invisible el fetichismo llevado a su extremo entonces la religiosidad en el momento actual está adquiriendo la forma que tú dices está adquiriendo esa forma eso en otros continentes todavía no se ha llegado a eso o son sectores de la burguesía que ya empiezan a vivir en esa forma y que tú eso lo sabes mejor que yo sectores de la burguesía que piensan en yanquilismo piensan en la ideología norteamericana y quieren que sus hijos cojan aprendan inglés antes de desde luego mucho antes de los idiomas originales de nuestra América antes del castellano antes del portuñol antes del portugués y se identifican totalmente con la cultura del dólar eso está pasando en nuestra América esos son sectores burgueses que están dando esa transición que están dando esa transición del sentimiento religioso tal cual existía en el catolicismo español hasta hasta 1980 1970 digo por decir que fue cambiando al sentimiento religioso bajo la dictadura absoluta del fetichismo bajo la dictadura absoluta del capital ficticio o del capital dinerario como decía Marx del capital dinero como dice cuando analiza las contramedidas que introduce del capital o incluso de la anotación que hace Engels en 1894 cuando analiza que ha cambiado mucho el poder del capital dinerario del capital financiero ha cambiado mucho desde 1866 hasta 1894 eso impacta en el producto social que hace que el sentimiento religioso siendo exactamente el mismo sin embargo en el fondo varíe en la forma y lo que está ocurriendo en Occidente es que el avance de esta sociedad capitalista está haciendo que ese sentimiento es lo que tú dices efectivamente que la religión y tienen que venir curas tienen que venir monjas tienen que venir testigos de Jehová tienen que venir sectas protestantes norteamericanas porque aquí no hay gente que se suma a eso en los años 70 y 80 sí hubo jóvenes que se sumaron a la religiosidad hindú porque en cierta forma la religiosidad hindú refleja más refleja más y es más adaptativa por razones históricas del desarrollo hindú es más adaptativa a un mundo de vista escapista pero eso ya ha desaparecido aquí ahora en Europa y en Norteamérica el hinduismo aquel que barrió a generaciones de ex militantes en Europa ha desaparecido totalmente lo que se está imponiendo es lo que tú dices pero eso es debido a esos cambios en el capitalismo actual eso no contradice las tesis de Foyer simplemente nos obliga a comprender que el producto social que está debajo de la religión del sentimiento religioso de 1845 ese producto social ha cambiado tan intensamente que no anula la veracidad de la tesis sino que plantea que nosotros tenemos que tomar la realidad objetiva y en base a esa realidad objetiva tenemos que comprender que hoy el fetichismo a la mercancía es tan omnipotente que hace que cuestiones tan tontas como lo que está sucediendo en gran parte de la infancia de la infancia europea en Norteamérica que adoren a un muñeco televisivo que adoren a una imagen televisiva que adoren a un programa infantil en la televisión y que lo vean como la realidad absoluta del mundo eso es lo que está pasando y eso es una forma de religión eso es un sentimiento religioso eso no cuestiona las tesis de Feuerbach nos obligan a adaptar el contenido las tesis de Feuerbach al capitalismo actual otro debate sería que no me voy a entrar ahora porque no no tenemos tiempo pero tú tampoco me has provocado a cuál sería la religión ahora en Venezuela en Nuestra América etcétera como no me has provocado y no tenemos tiempo no entro bueno Iñaki precisamente yo iba a hacer una intervención en ese sentido porque se ha estado hablando también con respecto a la tesis 7 en la que dice que Feuerbach no ve por tanto que el sentimiento religioso es también un producto social y que el individuo abstracto que él analiza pertenece en realidad a una determinada forma de sociedad usted explicaba también sobre el sentimiento religioso pero también a toda la labor que por naturaleza corresponde no hacer al anticomunismo con respecto a lo que Marx interpreta sobre el sentimiento religioso pero también a la a la desnaturalización perdón que de alguna manera usted también lo abordaba que hace a la academia descontextualizando también todo el aporte político teórico de Marx entonces habla también sobre la subjetividad creo yo muchas veces no abordada de la izquierda o mejor dicho no darle el valor que merece en nuestros espacios políticos como en ese sentido ya que pudiéramos también mencionar el papel ahora de la religión por lo último que usted mencionaba que básicamente no es lo mismo fue en otro contexto pero también sigue siendo una forma de dominación como siempre lo ha sido cultural y toda la influencia de la industria cultural hegemónica que eso ejerce como como lo pudiéramos abordar en ese sentido bueno yo creo que la solución que plantea Marx y aparte de varias tesis que hemos comentado la crítica a la familia terrenal la onceava tesis etcétera yo creo que hay un punto precisamente la segunda tesis de aquí de las tesis de Feuerbach plantea todo eso cuando dice el problema de si el pensamiento humano se le puede atribuir una verdad objetiva no es un problema teórico sino es un problema práctico es en la práctica donde el hombre ahora diríamos el hombre la mujer la sociedad etcétera la clase trabajadora etcétera donde el hombre tiene que demostrar la verdad es decir la realidad y el poderío y la terrenalidad de su pensamiento cuando Marx introduce la realidad y el poderío está introduciendo la cuestión del poder por tanto cuando se analiza todo plantear el poderío simplemente como una referencia incluso podría ser pragmática un poderío pragmático en el sentido de la efectividad del pensamiento cuando Marx aquí introduce la realidad y la terrenalidad y el poderío en toda la literatura marxista poder quiere decir una cuestión de poder o bien de poder revolucionario o bien de poder contrarrevolucionario relaciones de explotación o relaciones de liberación etcétera etcétera entonces aquí se plantea el litigio sobre la realidad o irrealidad de un pensamiento aislado de la práctica lo que hace la religión aislado en la práctica lo que hace la religión es un problema puramente escolástico aquí vendría todo el capítulo pequeñito y cortito de las consecuencias terribles del fetichismo y como en toda la obra del capital una y otra vez aparece toda la cuestión del dinero del dinero la teoría del dinero aparece entremezclada con la niebla religiosa con el efecto de la alienación de la niebla religiosa etcétera pero en concreto a lo que has tocado yo creo que la segunda tesis plantea eso en el punto crítico en el punto crítico el problema del poderío el problema de la terrenalidad el problema de la realidad el problema del materialismo en su sentido de en el sentido de la inmanencia de lo que es inmanente a un proceso que se mueve en base a sus contradicciones internas y no a una perspectiva externa una perspectiva trascendente y escolástica o sea de la filosofía medieval tomista generalmente yo creo que aquí está la respuesta en estos momentos todas las versiones de todas las religiones de todas las religiones son versiones incluso aunque haya versiones digamos de la teología de la liberación versiones en última instancia en el plano de la segunda tesis y de todas las tesis y en el plano de otras de toda la filosofía marxista profundamente atea hay un antagonismo hay un antagonismo esencial un antagonismo esencial que plasma entre que una cosa es entender la inmanencia el poderío la terrenalidad la realidad del pensamiento en su praxis y otra cosa es huirse escaparse a un mundo que no tiene que no está sometido a la práctica a la resolución de la práctica por poner un ejemplo concreto por poner un ejemplo concreto ¿por qué cuando la implosión de la URSS hubo tanta pasividad trabajadora tanta pasividad y por qué a partir de los 80 solamente me estoy ciñendo a la URSS no a los países del este donde esto todavía era más palmario y más patente no hubo una oposición sistemática como esperaba Trotsky que hubiera no hubo una oposición sistemática y no hubo una digamos una revolución política como esperaban muchos trotskistas que ocurriera a partir de los años 80 y que aplaudieron que aplaudieron que digamos la perestroika iba a ser el comienzo de una revolución política ¿qué falló allí? lo que falló fue un contenido religioso ¿por qué? porque el fetichismo de la mercancía se había había penetrado había penetrado en lo profundo en lo profundo porque no se había superado la utilización del dinero no se había superado la utilización del mercado no se había superado la utilización digamos del valor de cambio no se había superado la realidad de una economía incontrolada estaba lo que se llamaba la segunda economía eso está admitido en la mayoría de textos eso ya se debatió en los análisis sobre la ANEP etcétera estaba la segunda economía que iba ganando terreno a Chernenko el último secretario del partido comunista anterior a Gorbachev cuando murió y entraron en su despacho en su caja fuerte le encontraron un saco con diamantes lo cual quiere decir que ya estaba en la lógica mercantil en la lógica mercantil que había ocurrido que el fetichismo de la mercancía esa adoración a una fuerza incontrolable que está por encima de nosotros que era la segunda economía que era la economía encubierta que era la profunda corrupción del partido que era la nomenclatura ese fetichismo esa religión esa religión moderna esa religión moderna había penetrado tanto en una sociedad oficialmente atea oficialmente atea que hizo que la inmensa masa la inmensa no la totalidad pero que la inmensa masa del partido y de la población soviética dejara que se desplomara todo aunque luego se arrepintiera dejara que se desplomara todo ese peligro se corre también en otros países y en el caso concreto ya de la forma religiosa actual esa penetración del fetichismo de la mercantía del capital financiero del capital ficticio del poder de la banca transnacional del poder de las grandes asociaciones y lobbies incontrolables y que actúan como poderes invisibles al margen de toda capacidad de control de los pueblos ese poder tremendo es en el último caso el que se alía sobre todo con las sectas religiosas protestantes pero también con las católicas el que ha permitido por ejemplo que cuando haya una contraofensiva una contraofensiva de la iglesia oficial católica vaticana dirigida dirigida por el papa Bochtila la teología de la liberación fue barrida en nuestra América ¿por qué? porque ahí surgió ahí surgió realmente todo el contenido reaccionario de toda religión porque por un motivo y por otro al margen de que fuera una religión católica heredera del catolicismo medieval de las transformaciones absolutistas de las primeras incursiones de las reformas burguesas todo el debate de la escuela de Salamanca etcétera etcétera un montón de cosas de estas sobre que el indio si tenía o no tenía alma al margen de todo eso al margen de todo eso llegó un momento que la teología de la liberación fue barrida literalmente ¿por qué? porque surgió el contenido reaccionario profundo absolutamente de todas las religiones modernizado en muchos sectores por el esfuerzo de las sectas protestantes que adoran el fetichismo reciente de la religión reciente no necesitan liturgias extraídas de de toda la liturgia persa acogida por el catolicismo etcétera bizantina acogida de la cultura greco-persa etcétera no necesitan nada de eso necesitan la adoración del dólar que también está en el cristianismo católico pues necesitan la adoración del dólar si nosotros vemos cultos de estas sectas religiosas yo los he visto en brasil cultos de estas sectas religiosas adoran el dólar adoran el dólar es el dios real para ellos pero es un dios cristiano es un dios cristiano este es el peligro latente tremendo al cual la teología de la liberación no ha podido parar los pies porque está correspondiendo está correspondiendo a la adaptación a la adaptación del imperialismo en el plano ideológico de la religión está correspondiendo a las nuevas características a la nueva realidad social esa realidad social exige una religión cristiana adaptada precisamente a la adoración del dólar o a la adoración del bitcóin lo que está pasando en El Salvador y en otros sitios a la adoración del bitcóin este nuevo dios es el dios histórico pese a todos los debates de no adorarás a Baal no adorarás a todo esto es el dios histórico y eso es lo que está sucediendo y ese es un problema muy serio al que se están enfrentando sobre todo todos los procesos revolucionarios en nuestra América y en todas partes por tanto dejando de lado que haya puras cristianos católicos etcétera que los hay dejando de lado en el fondo en el fondo lo que ocurre es que el origen de la religión es precisamente cuando surge esa ruptura y cuando surge la propiedad privada y la propiedad privada surge ya con una con una digamos con una primera moneda que es la que evalúa todo entonces a partir de ahí surge la religión no existiría un dios monoteísta si no existiría previamente un emperador un único emperador un único rey y para que exista un único rey tiene que haber una única propiedad privada y para que exista una única propiedad privada tiene que haber una única unidad de medida del valor de las propiedades del rey y esa unidad de medida del valor de las propiedades del rey es la voluntad de Dios ahí está todo el problema histórico que arranca la religión y que autores ni como Düssel ni como otros han conseguido resolver y ese es el problema que hace de la religión en el fondo hace de la religión una fuerza reaccionaria en ese fondo sustantivo y es el que más en las tesis de Feuerbach llama a analizar la religión en 1845 hay que contextualizarla en el capitalismo de 1845 la religión del capitalismo del 2022 hay que contextualizarla en la dictadura del fetichismo del 2022 que es muy superior a la dictadura del fetichismo de 1866-67 quiero tocar un tema que es la autoemancipación que me parece central en el texto una de las lecciones más autoemancipación de la clase obrera pero antes de hacer eso quiero plantear que a mí me parece que es un poco poner el tema de la religión como lesión central o tomar ese texto como un texto en contra de la imaginación religiosa sería como un error desde mi perspectiva no obviamente se apunta a las armas aquí contra la imaginación religiosa en muchos casos pero habría que ver el contexto en el momento Marx vivía en una teocracia efectivamente Prusia era una teocracia en el sentido de que el rey era jefe de la iglesia y los curas o los pastores eran funcionarios del estado entonces la religión era mucho más poderosa y evidencia de eso es que muchos de los jóvenes hegelianos terminaron presos o perdieron su trabajo académico precisamente por declararse ateos y eso no pasaría en ningún país occidental hoy día entonces creo que la religión era un poder mucho más poderoso y también mucho más imaginante en el momento creo que cuando tratamos el texto actualmente tendríamos que reconocer según mi perspectiva que las formas de imaginación más poderosas no son la religión actualmente el propio capitalismo como tú bien dijiste Iñaki desarrolla formas fechistas y posiblemente ahora eso es controversial pero según mi forma de ver las cosas hay elementos de la teología de la liberación que son anti-imaginantes que pueden combatir la imaginación del capitalismo pero dejamos esto por un lado en la tesis 3 se sale muy visiblemente el tema de la auto-emancipación de la clase obrera que no hay no es posible que se emancipa desde arriba que no no se puede conducir meramente la emancipación tiene que ser una práctica anti-emancipatoria y para muchos McLeod y entre otros toman eso como la lesión principal de las tesis sobre forma y a mí me parece certero es una unos gran descubrimientos creencias de Marx y se ha olvidado eso mucho en la historia del marxismo en la segunda internacional la práctica de la segunda internacional era totalmente conductivista y eso condujo a la traición eso dejó que la traición sea muy fácil para los dirigentes cuando se acercó la primera guerra mundial y hoy día muchas tendencias socialistas hay uno muy poderoso en Estados Unidos socialistas democráticas de América que siguen la misma onda de la segunda internacional en el sentido de que son conductivistas y no no dan suficiente espacio a la autoemancipación entonces para mí es la lesión más importante y los fracasos de movimientos que no dan suficientemente espacio a las prácticas autoemancipatorias son muy evidentes hoy día mira lo que pasó con el auge socialista en Europa en estas últimas décadas sea Cediz o Podemos no había no lograron construir los seres humanos revolucionarios que serían capaces de confrontar el capitalismo precisamente porque no 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 dejaron suficiente espacio no fomentaron la autoemancipación entonces para mí es la relación más importante del texto en cuanto a cómo hacer la revolución y tiene mucha vigencia hoy día sí yendo por la primera cuestión yo estoy sí yo creo que para entender la base de la crítica además a la religión y cómo a partir de ahí abandona ya toda 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 referencia excepto en el capital como he dicho pero cuando trata ya del problema del dinero trata del problema del fetichismo trata del problema de la mercancía trata de de todos los problemas cómo pone como sí como símil la niebla religiosa etcétera pero lo pone como símil ya se ve claramente que es un símil explicativo no es el leitmotiv de su de su investigación crítica yo creo que ya más en los textos y más que todo en la cuestión judía cuando analiza la cuestión judía hay solventa ella definitivamente está escrito antes de las tesis de Feuerbach solventa ella el problema de la religión cuando dice el problema no es la religión el problema es la estructura de la sociedad yo creo que ahí termina y ahí resuelve y que luego posteriormente continúa pero en la medida en que Marx toca a Feuerbach tiene que tocar precisamente las obras de Feuerbach que se refieren a la religión eso nos ha llevado a mucha gente a centrarse tanto en la cuestión de la religión cuando Marx previamente ya había resuelto esa cuestión eso requeriría un análisis sobre el ateísmo materialista sobre todo ese problema que ahora no podemos hacer también el problema de la autoemancipación es el problema crítico pero ese problema crítico está expuesto en las tesis de Feuerbach pero también están expuestos en la crítica en la miseria de la filosofía y también están expuestos posterior y también están expuestos en los cuadernos de París etcétera es una preocupación de él en todo su momento y también están expuestos por ejemplo en los primeros textos sobre Epicuro sobre Epicuro hay un problema de fondo y todos sabemos la persecución que siempre ha sufrido Epicuro porque Epicuro lo que llama es precisamente a una emancipación humana etcétera etcétera si Engels ya por fin se atrevió o lanzó la publicación de esta obrita de estos manuscritos en 1888 creo pienso yo que lo lanzó en el contexto los debates de 1888 en este contexto a mí me gustaría recordar simplemente dos citas anteriores a 1888 o tres citas voy a poner anteriores a 1888 donde el problema de la autoemancipación son directas tres citas prácticas porque insisto que la teoría marxista requiere siempre no solamente basarse en los libros llamados teóricos sino también basarse en los y siempre entre comillo en los libros llamados prácticos que también los hay a montones los libros prácticos tienen contenido teórico bien en 1881 precisamente un socialista anarquista que había sido cura cristiano protestante le preguntó a Marx cuáles serían las condiciones para que un partido socialista mayoritario se atreviera a tomar el poder por medios parlamentarios ilegales la respuesta de Marx fue contundente que tuviera suficiente poder de masas masas autoemancipadas no dice autoemancipadas pero dice suficiente poder de masas como para asustar al gobierno esto que quiere decir asustar al gobierno e implementar inmediatamente una serie de medidas prácticas que le permitan avanzar rápidamente a una sociedad mucho más desarrollada coge la lógica del manifiesto comunista claramente cuando dicen hay que aplicar estos puntos etcétera vuelve hasta 1848 esto que quiere decir que la lógica de la autoemancipación está presente ya si un pueblo autoemancipado no tiene si el pueblo no se autoemancipa no se independiza política y teórica conceptual axiológicamente etcétera etcétera del mito del parlamentarismo un gobierno socialista si no tiene esa base material previamente conquistada no va a conseguir nada en el gobierno porque el objetivo de un gobierno socialista es asustar y Marx entre perdón Marx escribe en cursiva esta palabra asustarlo escribe en cursiva y eso se basa en el poder en el poder previo del pueblo que se ha presentado se ha manifestado en ese momento en la lucha electoral pero eso se sostiene en un poder práctico eso es la autoemancipación del proletariado que en un momento concreto según las circunstancias decide tomar el cielo por asalto bien mediante primero un salto parlamentario y una vez que tenga ese salto otra vez será mediante como se demostró en otras circunstancias mediante un salto insurrecional otras veces será durante una larga guerra el caso de Mao Tse Tung etcétera etcétera serán caminos diferentes pero tiene que haber una fuerza cualitativa previa este es el primer gran ejemplo y esto la teoría marxista lo ha ido mostrando un mil veces el segundo gran ejemplo en 1882 le pregunta Kauski a Engels sobre cuando el ejército británico la marina británica también la francesa pero sobre todo la británica están bombardeando Egipto el pueblo el puerto de Alejandría la mayoría de la socialdemocracia alemana está a favor del bombardeo y gran parte por el tema de la civilización de llevar la civilización a Egipto etcétera y Kauski que está muy desorientado ya para entonces le pregunta a Engels qué piensa la respuesta de Engels es concluyente Gran Bretaña tiene que dejar de bombardear el puerto de Alejandría tiene que marcharse tenemos que exigir la retirada de los barcos británicos que dejen de bombardear al pueblo y que el pueblo resuelva las contradicciones que tiene con el tirano que era lo que ahora llamaríamos un nacionalista burgués un nacionalista burgués enfrentado a la ocupación británica que tenía ocupada Alejandría y Egipto y que el pueblo autoemancipado no utiliza la palabra de autoemancipación el pueblo autoemancipado se emancipe toma el poder y ajuste ajuste las fuerzas por él mismo y derrote por él mismo al propio tirano pero tiene que ser el pueblo el que haga esto no tiene que ser el pueblo autoemancipado el que haga esto y Engels lo plantea con esa cruza y con ese carácter directo con ese carácter directo y el tercer gran ejemplo es un debate en ese momento también que se da donde le preguntan a Engels a ver el que piensa el que piensa sobre cuál es la función cuál es la función de la minoría que ya llamaban la minoría marxista el término marxista viene de aquellos que criticaban a los seguidores de Marx cuál es la función de los marxistas en la socialdemocracia alemana y Marx dice perdón Engels les contesta y les dice nosotros tenemos que crear un grupo dentro de la socialdemocracia pero un grupo específico un grupo específico que luche por extender nuestras ideas de que la emancipación de la clase obrera ha de ser obra de la clase obrera misma que es como empieza el manifiesto inaugural de la primera internacional la emancipación del proletariado ha de ser obra del proletariado mismo o no será es una traducción libre que es una cita que estoy diciendo ahora de memoria en el documento inaugural de la primera internacional de 1864 retocado en 1866 pero sin cambio ningún cambio o sea reactualizado pero sin ningún cambio se dice la emancipación de los trabajadores ha de ser obra de los trabajadores mismos o no será es la lógica que aquí en la tesis tercera aparece una y mil veces enunciada de otra forma y que Engels en ese plano dice tenemos que llegar perdón en ese tenemos que llegar tenemos que llegar perdón se me había olvidado desconectar el teléfono tenemos que llegar a crear y a expandir mediante un grupo militante a expandir la teoría socialista dentro de la socialdemocracia dando a entender que si no se hace esa práctica el problema de la autoemancipación es muy difícil aquí volvemos al tema candente la relación entre la organización y digamos la clase trabajadora pero los tres ejemplos yo creo que son concluyentes la autoemancipación es criterio básico elemental y en base a ese criterio básico elemental ya desde antes de las tesis de Feuerbach y la tercera tesis de Feuerbach va precisamente a eso dice textualmente y con esto concluyo la teoría materialista de que los hombres son producto de las circunstancias y de la educación y de que por tanto los hombres modificados son producto de circunstancias directas y de una educación distinta olvida que las circunstancias se hacen cambiar precisamente por los hombres y que el propio educador necesita ser educado conduce pues forzosamente a la división de la sociedad en dos partes una de las cuales está por encima de la sociedad así por ejemplo en Robert Owen todo el socialismo utópico todo el reformismo toda la socialdemocracia Podemos en el caso estatal español y todo el reformismo en su conjunto lo que priorizan es la creencia de que por la mera educación sin llamar a la movilización de masas sin llamar a la toma digamos del poderío a la toma del poder sin llamar a la autoemancipación de los trabajadores en base a ellos sino dependiendo de una educación exterior de una educación que al final sería la teoría de Kauski etcétera de una educación exterior dependiendo de eso el proletariado se puede emancipar olvidando que cuando el educador debe ser educado debe ser educado por el pueblo debe ser educado por esos niños que roban leña y que son golpeados por la policía esos niños son los que están educando a Marx esos niños son los que están educando a Marx y eso por tanto esa autoemancipación es un proceso global donde la teoría y la práctica se fusionan dialécticamente y es el pueblo el que educa a los educadores y son los educadores los que son educados por el pueblo y cuando dice Marx en otro momento que un paso práctico vale más que 100 programas es eso es el pueblo en su proceso de autoemancipación es el pueblo en su proceso de autoemancipación el que hace mediante un paso práctico superar 100 programas tú puedes hacer 100 programas perfectos pero si el educador no es educado por ese paso práctico no sirve de nada y las tesis de Feuerbach son permanentes en ese sentido eso para mí entender lo que es la teoría marxista hemos llegado al final del programa tan pronto muchas gracias Iñaki por haber estado aquí con nosotras también muchas gracias a la compañera Miriam Díaz que es militante del FMLN recuerden los compañeros y compañeras que nos están viendo que pueden descargar el texto desde ya las tesis sobre Feuerbach el texto de 1845 en la cajita de abajo en YouTube por supuesto también convocamos a todos los compañeros y compañeras que nos están viendo a seguir estudiando pero estudiar precisamente para transformar ¿no? esa es nuestra digamos que ese es nuestro objetivo y ese objetivo lo tomamos en gran medida de la onceava tesis de Feuerbach entonces nada sin más les convocamos también a los compañeros y compañeras que nos están viendo a seguirnos en nuestras redes sociales básicamente en Twitter donde estamos en arroba escuela piso cuadros y a seguir por estos caminos del estudio y de y de las luchas muchas gracias de nuevo de parte del equipo de escuela de cuadros de parte de Chris y de mi parte por haber estado aquí con nosotras el día de hoy y nos encontraremos en un próximo espacio de estudio y de debate en un próximo espacio